Música Ahora, quisiéramos presentarles Palabras de Gracia y Verdad con el Pastor Oscar Arocha Y esa es la pregunta Si el cristiano desobedece ¿Lo maldice Dios? No, seguro que no ¿Y por qué no? Porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu que clama Abba Padre Dios es nuestro Padre y nuestro Dios en Jesucristo En breve, hemos sido adoptados en la familia de Dios Y esto lo que significa es en cuanto a la relación con el pecado El pecado va a ser castigado donde quiera que aparezca En el incrédulo para condenación y en el creyente para corrección Me explico Un hijo ha hecho una travesura rompió un cristal o cogió un pique y extrayó el plato de la comida Pregunto ¿Por esa razón su papá lo va a echar a la calle? No ¿Y por qué no? Porque es su hijo Él es su hijo Él lo corrige pero no lo echa a la calle Porque él ha sido adoptado en la familia de Dios De manera que Cristo fue hecho maldición como dice el libro de los Gálatas para que nosotros fuésemos bendición No importa el pecado que un verdadero creyente pueda o llega a cometer Nunca habrá maldición para él Dios no castiga a sus hijos Dios los corrige Cuando una persona se hace miembro de una iglesia cristiana o se hace cristiano o se convierte al Señor Jesucristo Él cae bajo dos disciplinas Disciplina formativa y disciplina correctiva Disciplina formativa es aquella en que Cristo va siendo formado en el creyente Es decir vamos creciendo en fe vamos creciendo en obediencia vamos creciendo en piedad a eso llamamos la disciplina formativa Hay también lo que se llama la disciplina correctiva y como su nombre bien indica corrige Cuando yo me salgo de la disciplina formativa entonces se aplica la disciplina correctiva Es decir que yo cometo una falta un pecado tan pronto me arrepiento terminó Entonces volvemos a la pregunta original Cuando el cristiano peca contra Dios o desobedece lo maldice Dios No, no lo maldice Dios Lo corrige Somos hijos de Dios se nos ha dado vida eterna como hijo Un hijo que tiene vida eterna Por lo tanto repetimos Dios no castiga a sus hijos Mucho menos lo maldice Dios corrige a sus hijos y lo corrige para lo mejor para que vivamos una vida en paz en gozo y felicidad en este mundo y de gloria eterna en el mundo por venir Así que te hago la pregunta Amigo ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Cristo ofrece perdón para tus pecados Cree en el Señor Jesucristo Tus pecados serán perdonados Será justificado Y tendrás vida eterna Amén Amén Amén